Y bueno Pedrín, penúltimo partido de las Águilas de la América contra el Anderlecht, contra un belga Pedrito, contra uno de los pocos equipos que le ganó a tu América Pedrín, pues se viene partido allá en Bélgica, Cuauhtémoc Blanco que ya metió gol el partido pasado, vamos a ver si hoy logra también meter golecito Pedrín, a ver si se consagra como el campeón de gol de la América, ya es campeón de liga, próximo partido en el Azteca se consagra también el título azul crema, el América recibe la copa y Cuauhtémoc Blanco se despide del América Pedrito, esperemos que hoy pueda anotar el Cuauhtémoc Blanco, estamos ante el perúltimo partido de Cuauhtémoc Blanco, estamos ante el adiós de la carrera del gran Cuauhtémoc, que ahí primero contra el segundo Pedrín, partidazo. Pues sí, aparte los belgas siempre me la ponen difícil, entonces pues vamos a ver si hoy puede ganar el AME y a ver si el Cuauhtémoc la mete, ¿no? Pues esperemos que sí, vamos ahí a Lokaka, que lleva dos goles en los últimos partidos, este Estefano, y a ver si Cuauhtémoc la mete ya, ¿no? Tiene 19 goles, vamos a ver si llega a los 20, recordar a Tevez que estaba en primer lugar, esperemos que no haya metido goles, al momento está empatado, por lo menos eso lo pensemos, esperemos que siga así. La alineación del equipo belga, Pedrito, ahora vamos a ver al equipo azul crema que sale con su cuadro estelar, el equipo azul crema de Pedrito Becerra con Moisés Muñoz, Paul Nicolás Aguilar, Bruno Valdés, Pablo César Aguilar, Miguel Zamudio, Edson Álvarez, Miki Arroyo, Gotomo Blanco, Renat Ibarra, Raúl Alonso Jiménez y el chino Romero. Este es el equipo de las Águilas del América, mientras vemos a Raulito Jiménez ahí ya contento, porque está en el campeón, y hoy se enfrenta el campeón contra el segundo de la tabla, Pedrito, el segundo pues ya, destinado a ser el segundo. O el tercero, no, quién sabe, a ver si no, le va de la verga en estos partidos. Pues sí, pero el América ya es el campeón inminente, ya no se puede, matemáticamente el campeón, Pedrito, arranca el partido, esperemos que el Cuau la meta, el partido anterior contra el Bender Bremen fue un partidazo, ahí viene Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc para Miguel Zamudio, el América Fresco, ya solamente quedan estos partidos, estos dos, y viene Miki, disparo desviado, se viene, tiro de esquina, Pedrín, Michael Arroyo, con la primera, Pedrito, y ahí viene el Cuauhtémoc, meter el centro, nada más el trayazo de Miki Arroyo, de sur del arquero, Proto, la sacó, buena atajada, ¿no?, del Proto Lamo. Ahí viene Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc Blanco, centro, cabezazo de Raúl Alonso Jiménez, que termina siendo desviado, se viene tiro de esquina, Pedrito, viene otro centro de Don Cuauhtémoc Blanco. Ahí viene el 10, Don Cuauhtémoc Blanco meter el centro a buscar un golecito de las Águilas del América, y viene la asistencia del Cuauhtémoc en los últimos partidos que vemos del 10, disfrútenlo, como dijimos, ya se nos va. Ya estos son los últimos momentos que vemos al Cuauhtémoc Blanco jugando con el equipo de Pedrito Becerra, ahí viene Miki Arroyo, Michael para donde se acomoda Miki, tremendo jugador, Renato Ibarra, los dos ecuatorianos, Cuauhtémoc Blanco, ojito con el Cuauhtémoc, toca para Miki, buenísima la jugada, casi mata un defensor, y se viene otro tiro de esquina, Pedrito. Un tiro de esquina más para las Águilas del América, Cuauhtémoc Blanco a cobrar de nueva forma el 10, el Tlatoani, el gobernador, viene a centrar. Ahí se perfila Cuauhtémoc, como se verá cómo da la pelotita, vamos a ver si me devuelve el centro, viene Cuauhtémoc, centro peligroso, el cabezazo, es defensivo, le queda ahí la pelota a Bruno. Bruno intenta tocar la pelota para su equipo, viene Raúl Alonso Jiménez, se está acomodando, Raulito, Raulito quiere meterse, Raulito se acomoda, Raulito le pega, Proto, termina sacando, Proto, y un tiro de esquina más Pedrín. Yo pensé que se le iba a meter, tremendo, trallazo, el Raulito Jiménez se acomodó, y sacó el reflazo, Cuauhtémoc. Muchos jugadores del Anderlecht tienen cara, de los pocos equipos, ojito, la pelota, le cae a Proto, de nueva forma, Proto está teniendo un partido muy activo, el día de hoy mucho trabajo. El América le está metiendo en problemas y en complicaciones, pobre Proto, está teniendo trabajo extra. Ahí viene Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc, Raul Alonso Jiménez, latino, el chino Romero, se acomoda el chino, el chino, el chino, el chino, el chino, el chino, finta, chino. Chino toca, Miki Arroyo, le pega de primera, Proto, otra vez es Proto, Pedrín. Ahora, Coqui, no seas alborero. Dijo que es Proto, el que aparece, tremendo Proto, y ahí viene Balón para Conte, a ver si no le causan una embolia a Pedrito, con eso de que los belgas siempre le ganan, a pesar de que su equipo domina. Ojito que cae el primero, disparo desviado, Edson Álvarez, presión a mano, le cae la pelota a Moy, chino Romero. Cuauhtémoc Blanco, vea el movimiento, Raul Alonso, tiene espacio y le puede pegar, sabemos que le pega bien, Raulito, Raulito, no le pega, y otra vez Proto. Y le vuelvan a tener la defensa, Proto, como está jugando, eh. El Proto juega con el Proto de fuera. La verdad es que juega muy bien, Proto, ya lleva muy buenas atajadas, Raulito Jiménez, que le está intentando, y lo está intentando, Miki también. Y no más no lo dejan, a ver si Cuauhtémoc Blanco ahorita saca un riflazo, que necesitamos goles del Cuauhtémoc, meten el pelotazo para Conte. Iba muy bien el cambio de juego, pero era muy fuerte, se le fue. Cuauhtémoc Blanco, Raul Alonso Jiménez. Intentaba con el Chino Romero, pero la defensa del Anderrecht de Bélgica, muy atenta, la tiene Ocaca, ojito, bien, Pablo, era Paul. Raul Alonso Jiménez, Chino Romero, Chino, tiene ahí al Cuauhtémoc, le mete un balón muy, muy largo, no iba a alcanzarlo nunca. Y Proto, aparte, sale bien, y ya tiene la pelota, pero la regala Proto, le cae al Chino, el Chino le puede pegar, ojito, mejor para Cuauhtémoc Blanco, que se va a intentar acomodar. Ojito, que se acomoda, viene Cuauhtémoc, viene Cuauhtémoc, le pega, dispara desviado a Pedrito, y le queda ahí en la defensa. Muy difícil meterla cuando el portero está en plan grande y la defensa haciendo un buen trabajo. Guatémoc Blanco, se da la vuelta, qué bien tocó para el Chino, está jugando bien en América, pero falta meterla, Pedrito. Falta meterla, Proto, está con la chota de fuera. Con el Croto de fuera, XZ. El Proto trae al escroto de fuera, con XZ, de D. Ay, güey. Y está jugando muy bien, la verdad, el Proto. Y el Samudio, Miki Arroyo, otra vez Samudio. Cuauhtémoc Blanco, el 10 para Chino Romero, ojito con el argentino, Chino Romero, tremendo. Se da la vuelta, toca con el Paul, el Paul se va a acomodar, le quitan la pelota muy bien en Bondi, o como se llame este muchacho. La termina robando el juego de nueva forma y toca para Paul, Nicolás Aguilar. Paul con Edson Álvarez, Edson para Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc se va a acomodar, sigue Cuauhtémoc, Miki, es Renato. Ojito, Renato, 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 otra vez Proto, Pedrito. Tiro de esquina, ¿cuántos tiros ya van? Y el Proto las ha sacado todas. Está pasando a verga, aunque aquí iba muy fácil el disparo directo hacia él. Y Renato no definió bien. Jugaba tremenda la América, y viene Cuauhtémoc Blanco, vamos a ver el centro del plato año. Siete atajadas de Proto, es increíble. Cabezazo defensivo, le va a caer otra vez al Cuauhtémoc, la controla, mete el centro de sur, a tremendo. Centrazo, Miki, de Achelana, toda desviada. Pero bueno, intento, tremendo. La acrobacia, ¿no? Y vemos al Silvio Proto, que lleva un montón de atajadas, la última a este de Renato, fácil, directo hacia él. Simplemente le mete las manitas, la manda a tiro de esquina, pero esta jugada de Miki, y dice, ay, por Dios, qué bonito, ¿no? El centro de Cuauhtémoc de sur, tremenda raya, y luego Miki haciendo una chilena bien desviada, pero bonita la jugada, ¿no? Al Chile, me imagino, donde hubiera sido goles a madre, uf, uf, pero contra uf. Hace un golazo de época, pero no, no fue muy bien. Pues el Proto, la verdad, es que está teniendo un partidazo. Esperemos no le gane el América, pues las ansias, y terminen cagándola en defensa, porque ya vemos el Anderlecht, que es un equipo peligroso, es el segundo de la tabla, y aparte le ganó el América en el Azteca de último minuto, e iba ganando, me parece, que el América, según recuerdo, pero bueno, hasta el momento el América muy, muy superior, Pedrino. Pero si no la metemos, no importa, ¿no? Totalmente, Pedrito, si no la mete tu equipo, no importa que sea superior o no, tienen que clavarla, o si no el Anderlecht va a encontrarse con una y la va a meter y va a perder tu equipo. Pues ya arranca el partido, y ahí viene el Anderlecht de Bélgica, tocando la pelota de Ford para Pared, pero muy bien la defensa de las Águilas del América, toca a Roblito Jiménez, lo tumban. Es limpia, dice el árbitro, la tiene Durisic, Durisic para Nahar. Nahar con Tielman, Tielman regresa a la pelota. Andy Nahar, me parece. Dice ese jugador, me parece que es el jugador peruano, creo. Ahí viene Raúl Alonso Jiménez, tocando a Cautemoc Blanco, vamos a ver si el cola mete, toca a Renato, la versión de Renalgón, ojito, el golpeador, Renato, Renato, se mete, Sendro, peligroso, pero la defensa está atenta, y aparte los delanteros se adelantaron demasiado, dejaron la pelota pasar por atrás. Ahí viene Nui Tinko, como se llame, mete el cambio de juego buscando al 10. Renato pelea, pero la gana el belga, toca a Putner. Putner con de Ford, Durisic, para Ed. Putner, de Ford, de nueva forma, el América presionando, pero no puede robar la pelota. Viene Nui Tinko, con defensa. Tielman, en medio campo. Tielman, para Conté. Conté que mete tremendo pase filtrado, y ojito al centro, el cabezazo, gol. Gol. Gol de Ocaca, Pedrito, y vaya Caca. ¿Qué es esto, Pedrito? América, llegue, y llegue, y llegue, le llegan una vez y la mete, el Anderlecht. Sin nada, madre, pues ya sabíamos, pinche salado, que estoy con las velas, Joti. No me la creo. Lo bueno que el América ya es el campeón, pero vaya que sí es frustrante ver a tu equipo llegar, y llegar, y llegar, y que en una sola llegada de este Estefano, o Caca, pues ya se la meta, con todo y Caca, la América. Madre mía. No seas mamón. Increíble, pero bueno, a ver si llega el empate, el América había sido muy, muy superior, y nomás no la pudo meter. Ahí viene Renato Ibarra, que ya mete la velocidad tremenda que tiene el ecuatoriano, miralo. Renato con Paul Nicolás Aguilar. Paul para dónde. Paul intenta con Gotemar Blanco, termina regalando la pelota a Turicic, con el goleador, Ocaca, ojito, Ocaca, le va. Uy, cómo adelanta la pelota tremendo, Ocaca, sigue, Ocaca, sigue, Ocaca, sigue, Ocaca, se mete, Ocaca. Se da la vuelta, Praet. Bien, aparece la defensa y Renato ya con la pelota. Raúl Alonso Jiménez, Proto, qué trabajo hizo y mantuvo a su equipo en cero, y ahora ya lo está ganando, viene Raúl. Raúl toca medio feo con Renato, pero bien, ahí el América controlando la pelota. Edson Álvarez, Gotemar Blanco, Gotemar toca, buenísima, Chino Romero, el empate. ¡Proto! ¡Proto se saca el esproto! Pedrín tremendo, tacadón. Hijo de su perra madre, güey. Ese Proto se está pasando de verga, la neta. Sí, 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 ya hay un montón de atajadas y vaya, qué atajadones. Pues ya se fue Tielman, si conté, entró de Endoker y a Chepón. ¿Te acuerdas del negrito a Chepón que fue el que metió el gol del GAN en la vez pasada? Al centro, Proto. ¡Uy, Proto la caga! ¡Gol! ¡Gol de Pablo César Aguilar Pedrito después de tanta salvada! ¡Proto la caga! A ver, yo le llevo el empate, pa. Por fin, totalmente merecido. Es más, deberíamos ir ganando, ¿no? Sí, obviamente. En América tiene un montón de oportunidades. Y pues solo un golecito lleva el momento. Error de Proto. Salió mal, salió como Talavera en Copa Oro. Intentó hacerse el canchero y sacarla de puños. No pudo. El pelón atrás intentó sacarla con todo lo que pudo, pero la pelona no le alcanzó. Si hubiera tenido los pelos del Chemas, pues a lo mejor sí la sacaba. Pero pues estaba todo calvo y no alcanzó a sacarla. Pues bien, Pablo César Aguilar llega en empate. Pedrito del Paraguayo, segundo gol en la liga. Apenas dos goles. Muy bien, por Pablito. Sí, lleva pocos goles, pero hay que recordar también que estuvo lesionado bastante tiempo, ¿no? Sí. Varios partidos lesionados, Pablo César Aguilar, pero bueno. Muy bien, buen empate de Pablo, buen cabecedor. Siempre lo hemos sabido de los goleadores de las defensas. Aunque luego fue superado. Por justamente su compatriota, ¿no? Que incluso superaría a Alfredo Tena, pero bueno. Ahí viene Renato Ibarra. Vamos a ver si el América le da la vuelta. Por lo pronto ya empató el partido. Ya es totalmente justo. Ahí viene Chino. Romero, que yo lo veo agotado. Se le barren. Parece falta. Dice el árbitro que no es nada. Que fue limpia. Que da la pelota. Que no pasa nada. Que siga la jugada. Ya se va el Okaka, al parecer, ¿no? Pues creo que sí. Entra Ezequiel. Y Mo Ezequiel. Pues bueno, se fue el Okaka, que fue el volador de este equipo. Vamos a ver si el nagrito... Del otra vez a Chepón no la clava, como el partido pasado en el Azteca. Ojito, el intento de ataque para Renato Ibarra. El pase no fue bueno. En Docker con a Chepón. A Chepón que toca con Ezequiel. Este recién ingresado de taquito se le deja a Chepón. Tremendo la jugada de los belgas. Uricic con Ezequiel. Ezequiel que adelante. Rápido y olidoso este muchacho. Ahí ya lo vimos. Desde la primera pelota se le vio la habilidad y la cremosidad. Que ya la termina perdiendo y viene a las Islas de la América. Con este que es el Chino Romero. El Chino para Renato Ibarra. Renato para Raúl Alonso Jiménez. Jiménez se acomoda. Cuidado que viene el disparo. Fuerte, pero desviado. Porto ni siquiera se lanza. Buen intento de Raúlito Jiménez. Ahí va Porto por esa velón. Y sacarlo el Proto. Ahí viene Proto Pedrito. A huevo el Proto. Pues ahí va. Proto a despejar. Proto mete el despeje largo, largo, largo. Buscando ahí a Ezequiel. La tiene Bruto Valdés. Miguel Zamudio. Vicky Arroyo. Echon Álvarez. Echon para dónde. Echon con Renato. El pase no fue bueno. Viene Ezequiel. Ezequiel para Durisic. Durisic. Ojito Durisic. Ahora como se mueve Durisic. Toca en Botti. O en Botti o como se llame. Durisic de nueva forma. Balón para Praet. Bien. Aparece esto. Ya va a terminar Pedrito. Parece que va a ser empate. Por lo menos no perdió el América. Pero ciertamente fue muy superior. Y nomás no pudieron vencer al Proto. Balón para Miki. De las últimas jugadas. Miki Arroyo. Vamos a ver si se mete. Viene el ecuatoriano. Ve cómo corre. 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 Gambetita. Miki. Miki. Sigue Miki. Sigue Miki. Ojito. Se acaba el tiempo. Miki. Última. Vamos a ver si la mete. Balón para el Chino. El Chino le puede meter. Viene el Chino. Le pega. Gol. 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 Eso del Chino Romero. De zurda. Pedrito. Vence a Proto. Con un riflazo. De tres dedos. Y de zurda. Pedrín. El Chino. Ah. Pues muy bien. Por Chinito. No me dio pa. ¿Cuántos goles metió? ¿Como tres en el torneo? Pues más o menos. Lleva muchos goles. La verdad es que sí. Ha sido un jugador. Que ha sido importantísimo. Y la jugada de Miki Arroyo. Pues al final. Fructificó. Pedrito. Se la regresó a la América. Ganándole en casa. Al equipo del Anderle. El Chalú. Último minuto. Golazo. Del Chino Romero. De zurda. Espectacular. El argentino. Le pegó. De manera excelsa. Y Proto. Esta vez no pudo hacer ni madres. ¿Qué disparo? No. Golazo del Chino Romero. Golazo. Golazo del Chino. Ahí la defensa. Hacia pendeja. Y el capitán del Anderle. Ya se envergó. Aunque realmente. Pues no hubo tanto pedo. Igual no creo que baje en muchas posiciones. 14 goles nada más. Muy bien. Por el Chino. Muy buena cuota. Cerca de Cuauhtémoc Blanco. El segundo goleador de las Águilas de la América. 14 goles. Madre mía. 19. Cuauhtémoc 14. El Chino. Pues termina el partido. Victoria para las Águilas de la América. Ya sabemos que es el campeón. Esperábamos que el Cuauhtémoc metiera gol. Pues al parecer se nos va a quedar sin título de goleo. Pero bueno. Raulito Jiménez. Que tuvo un partido muy movido. Pero nomás no pudo vencer al Proto. El Proto se mamó. Pero al final mi chinito se delogarchó. Tremendo golazo el Chino. Solamente 4 goles menos que Don Cuauhtémoc Blanco. El Chino. Un delantero que sin duda tomó. Pues una relevancia. Primordial en este equipo. ¿No? De los jugadores más importantes de este plantel. El Chino Romero. 14 goles. Fue el goleador de la América por varias jornadas. Luego Cuauhtémoc Blanco lo emparejó y lo superó. Pero muy buen jugador el Chino Romero. Sin duda. Un delanterazo el argentino. ¿No? Definitivamente. Esperamos que la próxima temporada. Esa. Esa importancia la tenga Raulito. Y bueno. Que el Chino siga siendo peligroso también. ¿No? Así que los dos. Aunque vemos. Raulito también lo intentó mucho. Pero Proto se las sacó todas. Pero más. Todas las pinches jugadas al inicio. Fueron puras atajadas del Proto. Chino Romero al final. Elegido al jugador. Del partido. Pedrito. Y merecido por el golazo que se sacó. Y aparte. Pues jugó bien. ¿No? Pero Miki también. Muy bien. Pues ya solamente queda un partido. Llegó a los 100 puntos el América. El campeón inminente. Parece que Cuauhtémoc se va a quedar sin título. A menos que meta unos. Un tripletito en el último encuentro. Pero se ve complicado. ¿No? Partido. Contra Locomotive en el Azteca. Ya para recibir la Copa. Se vane. El último capítulo de esta primera temporada de la Liga Mundial. Pedrito. Cuarta División. Pues si. Ya nos vamos a despedir de Mikiwau. Ya nos vamos a despedir de Cuauhtémoc Blanco. Es una lástima. ¿No? Pues si. Y vamos ahí a los equipos que probablemente asciendan. Es el Anderlecht. Que justamente el América acaba de derrotar. Pues probablemente si querían ganar. Porque. Pues eso les iba a dar algo de tranquilidad. Para ascender. Pues directamente. Porque la Tazaraya está ahí. También cerca peleando. Por quitarle el puesto al Turín y al Anderlecht. Para ese ascenso directo. Está el Boca. El Locomotive y los Tigres. Que van a buscar ese ascenso. Pues con eliminatorias. ¿No? Así es, Koki. Pues bueno. El América es campeón. 100 puntitos. Ya lleva. A ver si llegamos a los 103 contra el Locomotive. Y el Cuauhtémoc. A ver si mete unos cagados. Unos cactri. Unos 5 golecitos. Para que sea el campeón de goleo. Aunque ya se ve complicada la cosa, Koki. Porque pues nomás no. No lo ha metido mucho mi Cuauhtémoc. Si se le acabaron los goles a Cuauhtémoc Blanco. Igual 19 goles. Son una cosa espectacular para un jugador de su edad. Pero bueno. Pues ya nos vamos Pedrín. Esperemos hayan disfrutado de esta temporada prácticamente. Ya se acabó. Solo queda el último capítulo. De esta temporada con Cuauhtémoc Blanco. Así que ya despídanse del 10. Porque este ha sido el último partido que lo ven jugando fuera de la Azteca. El próximo partido ya. Pues en despedida. Levantando la Copa Pedrín. Levantando la Liga de la Cuarta División. Y pues a ver. Hay las expectativas. A ver quién traes. Como reemplazo del número 10 Pedrito. A ver quién fregados traes. Pues esperemos a ver también el presupuesto que me den. Pero evidentemente tiene que ser un delantero. Y un pinche jugador de mucha calidad. Para suplir al gran Jotémoc Blanco. Pero bueno. Ya nos vamos. Qué golazo el chino. Eso es muy bien. Es tremendo el chino. Bye.